me estoy costando vencer todos mis miedos, mis inseguridades. Por dentro me estoy muriendo de solos. Alejandro. Te devolví tu libertad. Y sé que con eso corro el riesgo de perderte. Ya eres libre para irte con él si eso es lo que quieres. Puedes esperar a José Luis y quedarte a su lado. Pero voy a pelear por ti, ¿me oyes? Voy a pelear por ti porque te amo. Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Creo que hasta el día de hoy lo más hermoso que me has dado, además de nuestro hijo, es... es esto, Alejandro. Es el divorcio, es... es mi libertad para decidir por mí misma con quién quiero pasar el resto de mi vida. Hablas como si ya tuvieras una respuesta. Es que ni siquiera tengo nada que pensar. Eres tú, mi amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.